Tras la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, México, al grupo criminal Guerreros Unidos se le atribuye el secuestro y presunto asesinato de los jóvenes. El día de hoy el gobierno federal señaló a Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastián, como uno de sus líderes. No necesita que ande haciendo eso, son de dinero, no tienen que hacer eso. El pasado mayo el gobierno interrogó a Figueroa luego de que narcomantas aparecieran sobre la autopista México-Cuernavaca con mensajes inscritos donde lo involucraban en la muerte de un prominente abogado en el estado de Morelos. Soy un empresario serio, los cómplices que yo tengo y los que me dan de comer son la gente que van a mis eventos. Dicha organización es conocida porque mantiene una abierta disputa con otros cárteles como Los Rojos y La Familia, por el control del corredor de drogas Cuernavaca-Acapulco, que antes estuvo bajo el dominio de los Beltrán Leiva. En Los Ángeles muchos como Pedro Gudiel, aunque dudan de la veracidad de las acusaciones, no les sorprende. Fíjate que he escuchado en diferentes ocasiones que como que está implicado el señor con la mafia. Ahora obviamente me imagino que no le han probado nada, pero mucha coincidencia que aparezca siempre el nombre de él relacionado con esta gente. El hermano de John Sebastián, yo digo que no tiene necesidad de él de andar en esos involucrados, en esas broncas, porque ellos tienen de qué vivir. A lo mejor se están agarrando de la fama de John Sebastián para, no sé, para perjudicarlos o algo, pero no creo yo eso. Federico Figueroa es ganadero y promotor de jaripeos en el área de Guerrero y Morelos, donde diversos intérpretes de narco corrido se han presentado. Por años se le ha señalado por tener nexos con diversos grupos criminales. Esa es toda la información que les tengo esta noche desde Los Ángeles. Romy de Frías, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.